¿Qué es la metodología Lean Startup? Los cuellos de botella para poder trabajar en los aspectos que más nos estén afectando al crecimiento de nuestra empresa, que más nos estén bloqueando el crecimiento de la empresa. Entonces, es un framework muy completo que nos ofrece esa capacidad de evolucionar. ¿Qué es la metodología Lean Startup? Y ahí hace falta, eso es un conocimiento interno que hay que escribir, un problema que si no se resuelve primero internamente. Y también hemos encontrado problemas porque no siempre aplica igual la metodología cuando trabajamos en un mercado, un modelo de negocio B2B con un B2C. En B2C parece que encaja mucho mejor, pero en B2B hay varios aspectos que hay que tener un poco más en cuenta y adaptarlos. ¿Qué es la metodología Lean Startup? ¿Qué es la metodología Lean Startup?